En la tarde de las semifinales de la Copa Oro en Houston, fue un momento de corroborar viejas tradiciones. Que México sea el que más afición lleva a los estadios en CONCACAF. Los llena con sus trajes típicos, enmascarados, rostros pintados. De pedirle a la memoria recordar cómo se baila el cucú. Pero sobre todo, se confirmó que México y Estados Unidos siguen siendo los mandones del área y jugarán su tercera final consecutiva. Fue un pronóstico que no desairó a aztecas ni americanos. Los panameños llegaron sin miedo ni complejos. Ya habían vencido a Estados Unidos en la primera fase y estaban convencidos de dar la sorpresa. ¿Víctima segura? ¿De quién? No, para nada. ¿Cuál sería la final ideal para Manama? ¡Wow! ¿Panama-México? Pero no. Los canaleros cayeron con dignidad por la mínima diferencia. Y ahora los estadounidenses ya anhelan una revancha frente a México. Sí, espero. Yo seguramente espero. Los aficionados verdes sentían tan segura su superioridad que se la echaban en cara a los hondureños. Y es que ellos no saben lo que significa levantar un trofeo del área. Claro que sí. Para que haga fútbol tiene que haber dos equipos. Y buenos equipos. Pero México es el mejor. ¡Son 11 contra 11! Ahí se miraban. Después de un juego ríspido, el trío avanzó con categoría y se instaló en la gran final. Es la combinación soñada. Sí, ante Estados Unidos en su territorio. Para demostrar cuál selección es la número uno de la CONCACAF. Los mexicanos ya se saborean el partido. Sí, que el cuco se escuche y se baile en todo su esplendor este próximo sábado. ¡Un saludo para México!